Hola hola True Seekers Hoy toca Firmar desde Estudio pequeño Estudio en Proceso Estudio en Proceso Como les vengo diciendo El día afuera está espectacular Este Y hay mucho que aprender Tenemos muchísimo Muchísimo que hablar El día de hoy El momento de hoy El momento de hoy Vamos a hablar de De las doce Bueno hay más Hay más de doce De las doce Tabletas de esmeralda Del dios Doth El dios de De la sabiduría De Egipcia Antigua Que posteriormente Se llamaba Kemet O Kem Es sencillo Tuve que anotarlo todo En el celular Pues porque Es larguísimo Hay todavía muchísimas cosas Más que hacer Que leer El cual yo le voy a dejar El link abajo Ayudarnos y eso Porque hay muchísimo Que leer ahí Sobre todo Parte de las tabletas Bueno Muchas tabletas Que yo le voy a decir Las tabletas que yo le voy a decir Van a venir entrecortadas Yo le voy a decir Lo que es la parte Un tanto principal Pero hay mucho mucho más Que es igual de importante Que yo le sugiero Que por favor lo averigüen Lo vean entre ustedes Y descubran el secreto De la evolución De Nosotros mismos Como seres humanos Bueno Empezamos con la tableta Número uno La historia Y dice así Dios Dios Inmortal de la inteligencia Fue enseñado Fue enseñado Por su padre Los misterios antiguos Que por el fuego El fuego El fuego de la que cubrió Un buen día A no mentiros Que Los Los fuegos Los fuegos antiguos Que lo Lo cubrieron Pues Y Entonces Un día Lo mataron a traer Ante Ante el emperador Y vi a otros Que estaban Con él experimentando Lo que era ver La cara de un emperador Y seguir viviendo La luz Que se manifiesta Entre los hijos Del hombre Son La luz Y cuando no están Encarnados En un cuerpo físico Uhhh Ok Déjame decir eso Bueno Lo último Que dice que Los hijos del hombre Son la luz Cuando no están encarnados De un cuerpo físico Uhhh Ok Que es lo que quiero decir Con esto Que Doth en ese momento O sea Él era humano En su cuerpo humano Él experimento Lo que era La La iluminación Lo que era La conexión El cuerpo El mente Y alma Y él experimentó Y él experimentó Y ese fue El fuego Que lo cubrió ¿Verdad? Parafraseando Ahí Ok Ok No Y todavía Hay muchísimos más Que Que Tienen que leer Yo les voy a pasar El link abajo Me pueden pasar Unos comentarios Una vaina Y para que Hay que piensan Porque Wow Esas son unas vainas Que Echen quemen Que la quemen Antigua La Egipto Eso Mira De ahí Donde Originalmente Surgieron Las civilizaciones Donde surgieron Los seres humanos O sea Bueno Eso lo pueden Eso lo pueden leer No necesitan tomarme Mi palabra Para eso Estoy leyendo En base de la verdad Lo que he leído Bueno Aún hay más Aquí vamos La tableta número 2 El pasillo de La mente Aprende de cosas Que no otros pueden Aprender A través De la verdad Y cuando De verdad Te conozcas A ti mismo En intención Pura Conocerás A Dios Ser Ser Uno Con Dios Y Por derecho Ser Uno Con el todo Uff Uff Uy Eso si esta fuerte Ahorita la digo Dice No te lees De la luz Porque Cuando Incluso cuando es Es muy Es muy pesado El reto Como 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 Subir una montaña Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Muy difícil El labor Pero subiendo Sube Recibe La luz Infinita Dice Ser De la oscuridad De la noche O que la tableta numero 2 quiere decir que Osea Aprende de las verdades Que te produce Que te produce el universo En las conexiones que uno hace con nuestro ser superior Y Y Estar Tener Control absoluto Encima de De cualquier situación Un momento Entonces Al final Es una ilusión Porque como quien dice El El cuerpo La mente Y el espíritu Cuando están unidos Ya saben que De todo es Todo Fuera una ilusión Y Sabiendo que puede ser Puede ser muy difícil El reto Como todo Eh Pero haciéndolo En pura verdad Buena voluntad Con amor Se recibe Se recibe La luz Que nos ilumina Bien Ahora Vamos para la tercera Todavía Más que les digo así Porque Todavía Como les digo Es que cortalo ahí Porque esta La tableta numero 3 La llave de la sabiduría Yo Dos Dos El El Atlantean Yo doy mi sabiduría Yo doy mi conocimiento Y doy mi poder Libremente Le doy a los hijos El hombre Darles cuenta De que ellos también Deben tener sabiduría Que brille Del mundo Del velo De la noche Dice Sabiduría Es poder Y poder Es sabiduría Los dos juntos Como uno Eso Mira esa tableta Mira Esa tableta Mira Mira ahí Ahí dice bastante Osea Vamos a ponértelo así Una persona fuerte Una persona fuerte Sin inteligencia No llega lejos Y una persona Inteligente Sin fuerza Tampoco llega lejos El equilibrio El equilibrio ahí Es Es clave Es base Es fuerte Ok Ok Otra vez A ver Hoy todavía hay más Así que ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Un saludo Tableta número cuatro Nació el espacio Los listados A la voz de sabiduría Los listados A la voz de sabiduría Reunida del tiempo Y el espacio Ahora de este ciclo Maestro del misterio Sol de la mañana Viviendo para siempre Un niño de la luz Brillando con brillo Estrella de la mañana Thoth El maestro Del hombre Es De todo Hace tiempo Mi niñez Acostado bajo las estrellas En Atlantis Enterrada Soñando con Con misterios más altos del hombre Luego En mi corazón Creció Y le dio muchas ganas De conquistar el camino Que le llevó a las estrellas Uuuu Uuuu Eh Agh Osea En otras palabras Todos nos quieren Osea Nos estás contando aquí Que Que A través de De su luminosidad Osea Descubrió Que cuando estaba El estaba niño El estaba lo que estaba pasando El estaba lo que estaba pasando Se estaba dando cuenta De lo que estaba pasando Y Y lo que estaba haciendo Las llaves Que ha descubierto El camino Que lo llevó a 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 Trabajar en base a eso, como una voluntad, todavía hay más, tengo que cortarlo, sorry. La tableta número 5. Yo suelo soñar, no mentira, se llama el habitante de UNAL. Yo sueño de Atlantis enterrada, perdida, en las edades que han pasado en la noche, eón en eón. Ha existido en belleza, una luz que ha brillado a través de la oscuridad de la noche, poderoso en poder. Roladoras de la Tierra o conquistadores de la Tierra. El día del Lord de Atlantis en la Tierra, rey de las naciones y maestro de sabiduría. Luz a través de su tal, responsable de la vida, habitante de su templo, el maestro de UNAL. El día de la luz de la Tierra en Atlantis, maestro de UN CICLO más allá de nosotros, viviendo en cuerpos como uno. Entre, entre, entre hombres, entre los hombres, no como el nacido en la Tierra. El de más allá de nosotros, son de un ciclo avanzado, más allá del hombre. O sea, aquí dice, en esta tableta dice que, él está hablando de que nosotros como seres infinitos, podemos avanzar a través de los, de los hombres, o sea, de los seres humanos. Como, o sea, como otras identidades, como inconscientes, estando conscientes de quienes somos. Estamos en una vida, sea en esta vida, sea en otra vida. Estamos concentrados entre nosotros, podemos experimentar eso mismo, que esté experimentando en los ojos. Él lo que está experimentando es encarnación y reencarnación. Y, y mentalmente, él está consciente de eso. Por eso hablo así, por eso dice eso. Lo tuve que ocortar ahí, porque tú sabes, eso es muchísimo más. Eso no siquiera me tocó como dos horas. Tableta número 6 La llave de la magia Escucha tú, escucha hermano, la sabiduría de la magia. Escucha el conocimiento de los poderes olvidados. En los días de los primeros hombres, una guerra entre la luz y la oscuridad. Hombres, en ese entonces, como ahora, fueron llenados con luz y oscuridad. Y mientras algo de oscuridad influenció el infierno, en otro la luz llenó del alma. Y no el alma. El poderoso, no, el secreto deben de saber la fórmula de ser libres para siempre. Llamar a los números 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9. Por su nombre, putanas, cuertas, chetas y coyanas, huertas, senveta y atal. Por sus nombres, les imploro. Emplea Por 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 No, porque No, porque No, porque No, porque Pelea Pelea por mí en la oscuridad Y llena Llena de nuestras armas con la luz Y la guerra continuó Pero Tengo Aquí hay que cortarla Ya, ya, ya Ok Aquí, bueno, aquí Aquí se ve que, bueno, que Está, a ver, hablando De la guerra Hay una guerra espiritual Afuera Que dice Mira Hay Hay una guerra Entre luz y oscuridad Y Mucha gente que no está consciente de eso Y, bueno Este, mucha gente se da, se está dando cuenta Y está haciendo algo Con respecto a eso La luz y la oscuridad son reales Y Y han continuado Hasta el día de hoy La luz y la oscuridad se disfrazan de cualquier Cosa Cualquier persona Entonces No sé que está pendiente de eso Bueno, no está Cuéntame Cuéntame que Estás haciendo Estás haciendo Lo que Lo que te corresponde Lo que Lo que es bien para ti Estás feliz con eso Está bien ¿Ya? Tabla número 7 Los Lords Escucha tú Hombre Él dice esa vaina Él dice mucho Aquí vamos a empezar A escuchar Mucho la palabra Hombre Porque él es así Él es un sabio Él es un sabio Está diciendo Hombre Le está hablando a los hombres O sea Él le está hablando A través de mí Para que Para que oiga su mensaje Aquí vamos Escucha tú Hombre Y escucha Y escucha Mi voz Abre tu mente Espacio Y bebe de mi sabiduría Oscuro Es el camino En el que tú viajas Hay muchos huecos Hay muchos huecos hondos En tu camino En ti Busca de tener Sabiduría más grande Atento Y se Hará la luz En tu camino Abre tu alma Hombre Al cósmico Y dé a lo fluir Como uno En tu alma Con tu alma Luz es eterna Y la oscuridad Está corriendo Siempre Buscar Hombre Por la luz Tú saber Que siempre Que la luz Llena con tu ser La oscuridad Pronto Desaparecerá Uff Tú sabes Que es lo que pasa Aquí Thoth Está aplicando Carácter Está diciendo Coño Bueno no No es carácter Él Él te está Implorando Te está Suplicando Que escuchen De sus palabras A través De mi voz Y escuchen De la sabiduría Que él está Tratando De propagar A través De las tabletas Que él Ha producido Todavía Hay muchos más Que Que Tengo que Que explicar Y tengo Que cortarlo Porque Hace tarde Pero les Suplico Yo les Paso Ahí El link Un problema Va a estar En inglés Este Pero si saben Inglés No van a tener Ningún problema Pasan Pasan Eso Como un yo Y ven Esto Que esta sabiduría Es Uff Intensa Y se puede Y se puede Se puede Relacionar Con muchas Cosas Con Alchemy Con La 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 Trismegistris Trismegistris Con Hinduismo Se puede Relacionar Con Muchísimas Cosas Los Budas El Krishna Antes De Convertirse En Diet Trato De Decir No Esto Sababa Trato De Decir No Esto Muchísima Gente Trata De Decir No Esto Saburo No Está Tratado De Decir Esto Con Un Muro En India Ya Hay Muchísima Gente Los Budistas Los Budistas Saben Esto Y Está Tratando De Decirle Y El Que Se De Cuenta Y Tenga Fe En Su Corazón Puede Llegar A Saber Esto Esto Vájene Darse Cuenta Y Empezar A Manifestar Del Universo ¿Ya? True Seekers True Seekers Fuerte Fuerte Ok Tablet Número Ocho La Llave Maestra En Ustedes Hombre Bueno No Debería De Reírme Porque Si O sea Me da Me da Como risa Pero O sea De verdad Es un Carácter Vamos a Tomarlo Porque Él Te está Rogando Te Suplicando Les he Dado Mi Conocimiento En Ustedes Les he Dado Luz Oigan Ustedes Oigan Ahora Y Y Reciba Mi Sabiduría Traída De Planos Espaciales Y Más Alto Más Allá No Como Un Hombre No Como Un Hombre Yo Soy Por Lo Libre Que Me He Convertido De Dimensiones Y Planos Wow Wow Esto Si está Fuerte Porque Resulta Ser Que Hay Planos Afuera Y Si Uno De Verdad Llega A Entender Estas Cosas Uff Ya Parte Dos De Tableta Número Ocho En Cada Uno Tomo Otro Cuerpo Y En Cada Uno Tomo Otra Forma Saber Que Ahora Ya Sé Que Si Forma Es Todo Lo Que Lo Que Es De La Forma Inmensa La Sabiduría De Los Siete Y Ellos Son Poderosos Los Del Más Allá Manifiestan Ellos A Través De Su Poder Lleno De Fuerza Del Más Allá Los Siete Se Se Refiere A Los Siete Como Traducción A Los Siete Que El Nombró A La Tableta Creo que Nombro Cinco Se Se Refería A Los Siete Chakras Por Ejemplo Traducción Para Traducción Hindu Los Chakras Cuando No Sabe Lo Que Es Un Chakra Cuando Tienes Los Siete Definidos Ya Tu Sabes Que Hay Portales Más Allá Y Eso Es Esa 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 Sabes Esa Llave Tienes La Llave Para Acceder La Sabiduría Esa Esa Llave Tableta Número Nueve La Llave A La Libertad De Espacio Escucha Tú Hombre Es Escucha Tú Hombre Escucha Tú Mi Voz Enseñanza De Sabería Y Luz En Este Ciclo Te Enseño Cómo Banear La Oscuridad Enseñándote Cómo Traer La Luz A Tu Vida Fuerte 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 Tú Busca Hombre De Encontrar El Gran Camino Que Lo Lleva A La Vida Eterna Como Un Sol Tú Busca Hombre De Encontrar De Encontrar El Gran Camino Que Lo Lleva A La Vida Eterna Como El Sol No Estoy Fuerte Ok ¿Qué Quiere Decir Esto Que Siempre Siempre Va a Haber Luz Y Oscuridad En el Ciclo Siempre Va a Cosas Sí Y Siempre Siempre Va a Haber Como Una Subida Y Una Bajada Siempre Van Hacer Así Las Cosas Pueden Salir Más Pueden Salir Bien Siempre 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 Va a Un Infierno Pero Sabiendo Sabiendo El Centro De Las Cosas Estando En El Medio Es El La Salida La Llave Maestra Lo Que Querer Si Guau Brilla Con Sol Tableta Número 10 La Llave Del Tiempo Escucha Tú Hombre Ten Mi Sabiduría Aprende De Los Misterios Ocultos Más Profundos Del Espacio Aprende De Los Pensares Que Crecieron En El Abismo Trayendo Orden Y Armonía En El Espacio Saber Tú Hombre Que Todo Existe Únicamente Porque La Ley Existe Saber Tú La Ley Y Saber Tú La Ley Y Serás Libre Nunca Se Hace Limitado Por Las Cadenas De La Noche A A A Lejos A Través De Tiempos Extraños Yo He Viajado A Las Profundidades Del Abismo A Las Profundidades Del Abismo Del Tiempo Hasta El Tiempo Solo Fue Revelado O Hasta Que El Tiempo Fue Revelado Ok Saber Tú Que Los Misterios Son Solo Misterios Cuando Es Sabiduría Cuando Es Sabiduría Desconocida Al Hombre Aquí Dice Que El El Saber De Las Cosas Todo Tiene Su Causa Y Efecto Y El Que Sabe La Verdad Porque Todo Es Misterio Hasta Que Lo Sabemos Sabemos Como Resolverlo Hasta Que Sabemos Como Resolverlo Y Ya No Es Un Problema ¿Sabes lo que quieres decir? Todavía Hay mucho más Pero tú hay que Cortares Tableta número 11 La La Llave De Arriba Y Abajo Óyeme Y Escúchame Oh Niños De Kem Refiriéndose A Kem A Las Palabras Que Yo Doy Te Traigo A La Luz Sabes Tú Hombre Que Yo Conocí En Tu Tiempo Muy Lejano Inmortal Yo Conocí Un tiempo Lejano Inmortal He estado Durante Todas Las Edades Viviendo Entre Ustedes Desde Que Su Conocimiento Comenzó Llevándolos Alto A La Luz Del Gran Espíritu Por La Que He Escuchado Arrastrándolos Fuera De La Oscuridad De La Noche Sabes Tú Objetes Con La Que Yo Camino Que Yo Tengo Todo El Conocimiento Y Toda La Seguridad Que Se Sepa Para Que El Hombre Para El Hombre Desde Días Antiguos Úselo Y Ser Libres Uff 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 Si si es Si es rudo Porque Ahí menciona Ahí menciona Que Uno Mayormente Ahí menciona Que la La Conciencia Es Infinita Nuestro Nuestro Nuestra Composición Química El Cuerpo Del Ser Humano Es Idéntica La Composición Química De El Universo Universo Y Al cual Todos Estamos Conectados Pero Lo que Quieren Me Diciendo Coño Estas son Simulaciones Para Arriba Abajo En la Buena Y Las Malas Tableta Número 12 La Ley De La Causa Y El Efecto La Llave La Llave De Profecía Escucha Tú Hombre Las Palabras En Mi Sabiduría Escucha Tú La Voz De Zoth El Atlante He Conquistado La Ley El Tiempo Y Espacio Sabiduría Que He Obtenido Del Tiempo Del Futuro Saber Yo Que Hombre En Su Movimiento A Través Del Tiempo Y Espacio Siempre Será Uno Con El Todo Saber Tú Hombre Que Todo En El Futuro Es Un Libro Abierto Para Él Que Pueda Leer Todo Tiene Su Causa Y Efecto Ya Déjame Traducir Esa Parte Porque Eso Está Violento Esa Parte Viene Diciendo Que Todo Tiene Su Con Su Afecto Una Movida Para Acá Para Allá Siempre Todo Está Grabado Habla En La Cache Acacia Records Como Viene Diciendo Que Cada Que Tiene Su Cache Records El Planeta El Universo Tiene Su Cache Records Que Son Acacia Records Son Son Récords Carmáticos Que Pasan Durante Durante Cierto Tiempo Bueno Lo Pasó Durante Infinidad Del Tiempo Esa La Ley De Causa De Efecto Lo Que Nosotros Hacemos Se Nos Regresa A Nosotros A Si Mimita Uno Le Se Amar A Alguien Por Ejemplo Eso Se Regresa Si Uno Dese Amor A Otras Personas Se Regresa Ok La Treceava Y Última Tableta De Toz Es La Llave De La Vida Y La Muerte Escucha Tú Hombre Oye Tú La Sabiduría Escucha Tú La Palabra Que Te Llenará Con Vida Escucha Tú La Palabra Que Te Baneará De La Oscuridad Escucha Tú La Voz Que Baneará La Noche Misterio Y Sabiduría Que Traigo A Mis Niños Sabiduría Sabiduría Y Poder Que Descendió De La Vejez Saber Tú Que No Todos Serán Abiertos Cuando Tú Encontrarás Tu Unidad De Todo Uno Estará Con El Maestro Del Misterio Conquistadores De La Muerte Y Maestros De La Vida A Ti Tú Aprenderás De La Flor De Amethi El Florecer De La Vida Que Brille En Los Pasillos U 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 Ahí Se Se Entiende La Vida Y La Muerte Pueden Pueden Estar Pasando Al Mismo Tiempo Pueden No Estar Pasando Al Mismo Tiempo No Sé Eso Puede Ser Muy Confuso Vamos A Ponerlo Así Este Un Ser Humano No Puede Estar Este Atembolizado Teniendo Miedo De La Muerte O Que Se Yo Porque Todos Sabemos Que La Muerte Segura Pueden Pueden Se Llega Tardo Temprano Esperemos Que Tarde Hoy Tampoco Quiero Decir Que Entender La Muerte Lo Que Pasa Después De Esto No 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 Vaya Cambiar Nada Porque Yo Haya Decir Esto Solamente Tu Forma De Ver Las Cosas Eso Es Todo La Vida Y La Muerte Básicamente pasa O sea En el día estamos vivos Y por tanto en la noche estamos durmiendo Nosotros llegamos a una fase A una fase, a un estado O cuando estamos meditando Y hacemos Tenemos técnicas de respiración Tenemos esa fase en la que Nosotros Combinamos Combinamos ¿Cómo se llama? Estamos expulsando líquido Estamos expulsando Oxinas De nuestra mente Usando Respiraciones de Presión de respiración Y eso puede limpiar Descalcificar Y activar La glanula pelear Y eso también da dopamina Dopamina En el sentido de De DMT De DMT Uno produciendo DMT O dimetil Algo así se llama Nosotros estamos limpiando Nosotros estamos limpiando nuestro cuerpo Expulsando toxinas de nuestro cerebro Naturalmente Y eso ayuda bastante en la meditación Y también en salidas astrales Sueños lúcidos Sueños lúcidos Y cosas así Bueno que es lo que sucede Que Uno se puede conectar En el cosmos Si yo de repente Te puedes conectar Con Los alienígenas Yo no estoy aquí O sea hay Hay muchísimas cosas Que Que pueden Que pueden hacer Ahí El 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 también Menciona Una Una bebida Que Que es un remedio Un remedio Activo Que ellos Empleaban antes Que Envolvía Partículas De Oro Disueltos En Agua Algo así Una solución Que ellos tenían Y Uno Tomaba Como Gotas Y Eso según Que Se mezclaba Con la sangre Y Porque nosotros Tenemos El cuerpo Base De Energía Y Porque No solamente El agua También es un buen Conductor También el oro Es un buen Conductor Entonces Eso dice Que Dice que Esa medicina De Thoth También Habla De De Como Curar Adicciones Como Curar Este Depresiones Curar Problemas Así Que Si Psicológico Este Te Mantiene En Movimiento Activo Mente Activa Cuerpo Activo Espirito Activo ¿Me entiendes? O sea Esa Esa Energía Esa Esa Subida De Energía Es Inmensa Entonces Porque La Conectividad Del Cuerpo Avanza Es Más Alto Es Más Fuerte Entonces Todo Todo Se Mueve Todo Se Nota Más Todo Es Más Fuerte Y Bueno Eso Y Tiene Sentido Porque O sea Es Un Remedios Antiguos La Cual Bueno O sea Estan Viendo Siendo Usado Hasta Hoy en día Y Que Mucha Gente Me Imagino Que Si Que Se Daba Cuenta ¿Me Entiendes? Bueno Muchísima Gente Allá Fuera Los Velados Lo Que Están Las Entidades Allá Fuera Lo Que Hacen Es Poner El Mundo Al Revés Ante Nuestros Ojos Para No Estar Confundido Ya Yo Puedo Notar Eso Con La Gente Este Hombre Que Tienen Energía Femenina O Mujeres Que Tienen Femenina Masculina Energía Masculina Entonces Son Son Vainas Que Van Pasando Y Eso Que Uno Lo Va Entendiendo En base En base De Energía Porque Uno Puede Ver Más Profundo De La Silucion Más Profundo De Lo De Lo Físico Y Uno Se Da Cuenta De Que Las Cosas Miren Pero Por Lo Menos Se Da Cuenta De Las Cosas No Se Libera Porque La Verdad Te Liberará Pero Te Va A Hacer Te Va A Hacer Enojar Al Principio Pero Por Lo Menos En Mi Casio Tomo Cualquier Cualquier Red Verdad De Buena Vibra Conectado Con El Universo Siempre Se Siempre Aceptado Como Un Premio Que A medida Que Vemos Las Cosas El Mundo Con Diferentes Ojos Ya Cualquier Problema No Es Nada Uno Lo Lo Pasa Como 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 Es Bueno True Seekers True Seekers True Seekers Bueno Yo Les Voy A Pasar Un Link Abajo De Toda De Todas Las Tabletas Se Supone Que Son 14 O 15 Tabletas En Total Y Yo Te voy A Decir La Verdad Yo Tuve Que Cortarlo La Mitad De Cada Tableta Porque Tampoco Vienes Es Me Me Tomaría Un Tiempo Tomaría Un Par De Horas Aquí Por Lo Menor Relajado Si Ustedes Dicen Si Ustedes Quieren Un Video Largo O Si Le Gustan Los Vídeos Así Le Gustan Los Vídeos Así Heavy Heavy Profano Con También Le Gusta Enrollarse En Un Hueco De Conejo Bueno Avísenme Aquí Estoy Pásenme Comentarios Este Y Bueno Por Favor De Like Suscribanse Espero Que Les Haya Gustado Las Verdad De The Thoth Son Verdades Que Vienen Rondando Tiempos Antiguos Hasta Ahora Y Bueno Yo Se Los Vengo A Traer Y Me Regalo Me Regalo Me Regalo De Verdad Me Haría Muy Feliz Que Ustedes Se Den Cuenta De Que Este Mundo No Es Como Tal Y Que Nosotros Estamos Para Hacer Más Que Nosotros No Estamos Nada Más Para Para Producir Aquí Nosotros Vivimos Aquí Para Vivir Bien Tener Nuestra Mejor Vida Tu Descubrirás La Forma De Como Hacerlo Tu Puedes Te ves Creativa Creativa Se Puede Puta En Hace Vida Rora Subliminal De De Respirat Lo Him s Tener que ir, como les vengo diciendo, espero les guste el video y voy a venir con más, chao.